Novelista y aviador francés, Antoine de Saint-Exupery nació el 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia. A la edad de cuatro años falleció su padre. Esto provocó el traslado de su familia a Le Mans en el año 1909, en donde vivió en el castillo de su tía, ubicado en la localidad de Saint-Marie-des-Germens. En esta gran casa vivió una infancia feliz rodeado del cariño de su familia, en especial de su adorada madre. Años más tarde y tras cumplir el servicio militar comenzó a sentirse atrapado por la aviación, determinando firmemente su propósito de ser piloto en la ciudad de Estrasburgo, en donde consiguió el título de piloto pero no ejerció profesionalmente. Entre los años 1922 y 1926, Exupery trabajó en diversos oficios como inspector de una fábrica de ladrillos o representante de los camiones Zorer. En 1926 publicó su primer título literario, El aviador, al cual le seguirían Correo del Sur y Vuelo Nocturno, que se caracterizaron por la evocación poética romántica de la disciplina del vuelo. Pero fue hasta 1943 cuando publicó su libro más famoso, El principito, con el cual lograría una gran notoriedad mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial se enroló en las unidades de reconocimiento aliadas, y el 31 de julio de 1944, mientras realizaba la misión de fotografiar el territorio del sur de Francia en preparación para el aterrizaje de los aliados, su avión fue abatido por otro alemán y no se volvió a saber de él. Los restos del avión fueron encontrados en el mar en el mes de abril de 2004, frente a las costas de Marsella. Sus cuadernos de notas reunidos bajo el título de Ciudadela se publicaron póstumamente. Notimex.